DE 텐데 Mandé? Este encano no me había dado cuenta O sea, apenas van a hacer asisten Como de estos niveles Voy a intentar hacer algo Casi Hazle así como te digo No, bro, casi le hago bien chido Voy a poner tres de estos Lo que no entiendo es que no van hacia donde quiero Es Don Mayo Odio esto No, manches, mira Ya pegué, ya vi como Iker Ya vi como Ya vi como Ahí está Gracias Fortnite Ya cuando ya no confiaba en ti Sí, 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 sí Ay, Dios mío Ay, ahora viene Bueno, ya pasé Ya pasé menos la primera parte Ahora viene la segunda Al menos ya Es algo Ya debería de ser algo más fácil Mira, ¿sabes cómo lo pasé yo? ¿Cuál? Es en el que tú estás Caí en un cuadrito antes Antes, antes Antes, antes ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ah, ya te entendí Ya Ah, pues sí ¿Verdad? ¿Puedo hacer ahí el bug? No, pero ahora ¿Qué hora no me sale el bug? Iker No manches Pues pa' que veas ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Ah, lo mismo Con el perro Con la granada ¿Cómo? Con la granada O sea, tienes que llevarte dos Sí, por eso ya Ya lo hice Oye No, te iba a decir ¿No puedes traerme Unas granaditas para acá? Ah, sí Voy, voy, voy Pero es que no sé Si el canto A ver, aguantame No creo que llegue Ay, don caca ¿Qué estás haciendo? He seguido, ¿verdad? Pisa esto Písalo Ahí está Ya que sería muy wey Si me caigo Bueno, digo yo, ¿no? Bueno, ya lo pasaste Ven chavos ¿Por dónde estás? Ah Vente, vente, vente Vengase joven Oh, más de estas Esto está un poco difícil Para mí no hay nada difícil No, no quieres En la plataforma ¿Qué nivel iríamos ya? ¿73? Ah, cabrón Ya estamos en el 80 A ver, espérame tantito ¿Sabes qué voy a hacer? Aguanta, voy a ver Si puedo aprovechar el bug ¿Ves esa plataforma de ahí? Sí Voy a caer ahí Y de ahí voy a saltar hasta allá Deja agarro unas cuantas Va No manches O sea, sí, sí puedo Oye Lo único difícil Es caer en la En la esa del Pinball ¿O cómo es el de con Y el hockey o cómo? Pinball Ándale Espérame Me avisas cuando llegues Te voy a esperar Irá, güey Irá, güey Chécate Los demás Pasando de ahí Los demás ya están No, no Todo porque era Se trampa Lo toqué Lo toqué Y me caí Ah, pensé que ya lo vio el pasar ¡Ya lo vio el pasar! ¡Me pasé, güey! ¿Te pasaste? ¡Me pasé! No, man Chale, chale, chale Tú puedes, tú puedes Ya viste cómo, ¿no? Sí Yo ya vi cómo al menos Lo bueno es que todo esto Se va a cortar, ¿no? Ya está No manches, ya casi, güey Ya casi Güey, ya vi en dónde es Es que güey, pues Ah, ya vi cómo, no Ya vi cómo Ya llegué Ya llegué Ya llegué Güey, esto es victoria Para mí ya es victoria esto ¿Tengo que caer o no? Ya lo demás está fácil Ya estamos en el 80 Ya no fue tan 20 Ya está fácil lo demás Ahí está Quien da guapo Estuve más de media hora ¿Qué? Ya quiero acabar este video ¿A veras el turno? Sí, güey, pero pues No sé por qué me mató Me mató ya de primera vez Esta sí, esta vez sí Ah, no, bueno Ya es fácil, ya es fácil Ya, ya es fácil Sí, güey Creo que ya estoy Bien pinche estresado, güey Yo fui bien estresado Del otro parkour En el último Échale, ya es que está fácil Sí, ya Ahí lo tienes a la rampa Sigue escorriendo Sigue escorriendo Sigue escorriendo Si tienes que saltar Saltas ¿Otra vez? ¿Qué? No manches Ya eso está fácil Sí, de verdad sí ya Ya me siento más tranquilo Conmigo mismo Hola Ya, güey Aguas, aguas Ahí está pedazos Abrí casi todos Bueno Bueno, al menos ya Al menos ya es más fácil, ¿no? Ay, mientras no sea Este Mientras no sea Mientras ya del último nivel Ya no tenga nada que ver Con esas granadas, güey Ya estoy feliz Este No rayos Ahorita que llegues No me digas que sí hay No, ahorita es Ay, no Ahorita te activo Estás Te activo la última Te vistes dando la vuelta O te activo Porque pasas rápido Ah, sacate la goma No, esa vez lo hice tarde Bueno, al menos este ya Al menos este es más fácil, ¿no? Bueno, o sea, ya lo sabemos hacer Se podría decir, ¿no? Sí, va a ser más difícil No sé por qué Igual menos este ya lo sabemos hacer Se podría decir Sí, estoy No, manche ¿Te sigues grabando? Sí, ve Ahí está ¿Ya lo pasaste? Ya Sí, güey Te espero aquí Es como el otro, güey Igualito, igualito Es que me da hacia atrás Es que basura Deja, no No sirve nada Si me mato Ahí está Déjame quito Ah Buah Ahora ya No, ahora me pase Bueno, ya es tan fácil Ya, güey Ya Ya, ya, ya Ahorita me regreso Si, ya me morí Mira, ¿dónde estás? Ah Saita, güey Y pégate a la pared Y llegas ¿Ya viste? No, pero pégate O sea Como conforme vayas llegando Vete siendo como para atrás Y pegándote O sea Que tú vayas acomodándote Casi No, güey O sea Tienes que llegar A la A la que está A la plataforma, güey Ajá A eso No Pero tienes que llegar A lo de arriba, güey De eso No manches ¿Qué pensabas? Parece que está rarito Es este Ahí está, ahí está Y hasta ahora Pues ahí es normal Ahí está Pero no entiendo Ah, no Bueno Ah, gracias Doctor García Ah, tengo Mencibilidad Sí, es cierto Güey Tenemos vida infinita Ahí está Se nos fue Otras de estas Madres Ah, tenía dos Respectivamente Sí, está algo fácil Sí, llegamos No, jamás No, es que la pones acá No, la pones adelante Sí Es que Es que Es en la mera En el centro Mira, fíjate Mira Te paras aquí Justamente antes de esta cosita Mira, esta cosita Es la que te llevas Ay, sí, sí, sí Esta cosa Es la que te llevas Y la pongo aquí Enfrente Enfrente Y cuando la pongas Avanzas Y saltas Ay, gracias Te amo Te amo Te amo Corre, ya no llegues Una, otra, otra Una, otra, otra Una, otra Una, otra Uy, ya no Tendrías ¿Qué onda? Uy Déjame, mato ¿Me abogí? Y haces eso Haces eso Ay, güey ¿Cuántas horas Para pasar ese pinche? Estamos en el 90, chicos Ya 90 Después de Supongo Supongo Varios cortes Este ¿Aquí qué onda? Santa Virgen Iker no sé ¿Qué será aquí? Siento que No vi A ver, a ver ¿Qué hay? Ya, ya, ya Cae en la mera puntita En la mera puntita En la mera esquinita Ahí Y ahora ya Salta Pero hacia el lado Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un nivel gratis Ah Hay trampas Abajo, ¿no? Aquí sí Ja, ja, ja Ya llegué Un plátano Un banano Le pongo otro banano Ah, mira Se dice Debes de, güey Venía Sí Ah, me caí Ah Caí en una Caí en una parte Que no me mató Una trampa Mira Ahora sí No Dios mío Me ha dado bueno Hago mi esfuerzo Por pasar Nunca había llegado Tan lejos En un parkour ¿Te has dado cuenta? Yo tampoco Bueno, yo Sin que me desespere Aquí que hay, ¿no? Fíjate que es eso, ¿no? Ah, ya vi Ya vi ¿Qué pasa? Ya Ah ¿Has visto el nivel? Está igual Con pinches granadas Güey ¿Es el nivel 100? ¿Eh? ¿El nivel 100 ya? No, güey, pero Oh, ya lo pasé ¿Cómo lo pasaste? Avientale Avientalas a tu vuela Y antes de caer Échate otra ¿Ya viste? ¿Así te vas a echar? Sí O sea, una así Cuando vas Y otra cuando vas cayendo Avientas Pero obviamente Antes de caer, güey Eso no le calculo Ay, ¿por qué? No, se me va No te sa- No Sí te paré Ahí está Te paré Ya Va directo, eh Es directo Ahora no llegué yo Ya Al menos ya Juntos iniciamos Juntos lo acabamos, ¿no? Al menos aprovechando la iglesia Abajamos un poquito No puede ser Ya está No puede ser 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 ¿Por qué? Ya, por fin La pudiste pasar Ah, qué pico serioso Oye, oye, oye No me mates No me mates Más respeto for me A ver Uno y uno Uno y uno Trabajo en equipo Trabajo en equipo Trabajo, eh Ahí está Muy buena Muy buena Ah Ah Jajaja 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 Madre ¿Qué fue el único? ¿Que no se repitió? ¿Cuál? El de B mirando hacia arriba Ah, sí, cierto Ay, ahorita hay que subir Uy, ya vi Para eso te iba a hacer Aprovecha de invencibilidad Ya aquí no sé Gracias ¿Y por qué me mató a mí? ¿Por qué me mató a mí? Se me hace 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 ¿Por qué me mató? ¿Sabes qué podríamos hacer? ¿Qué? Ya, ya, ya Aguántate ahí Quédate ahí ¿Lo voy a activar? Sí, sí, sí Corre, corre Actívamela Actívamela Y paso Y ya cuando pase Del otro lado Te la activo Yo de aquel arma Creo que sí A ver Te voy a activar las tres Oh Güey Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está aquí? A ver Aguántalo Aguántalo Va Muy buena Muy buena Te las voy a estar activando Acá De este lado yo A ver Ahí hay plataforma De No, aquí hay No, no hay plataforma No, o sea Yo me refiero A de Punto de control Sí Todas si puedes Actívame Todas Bueno, actívame Las que se puedan O sea Actívame Esa Esas dos Y la tercera Güey Otra vez Otra vez Otra vez ¿Va? Güey Te pude activar Todas Sí, sí, sí Actíva las que puedas Las que puedas Las que puedas Ya Actívame Hasta la tercera ¿Va? O sea La tercera Tuya La tercera Tuya La tercera Tuya A ver Aguantame Espera 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 Ya Ya estoy aquí ¿Te moriste? Ya estoy aquí Estoy aquí ¿Qué vas a hacer Esas dos? Corre 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 Vámonos No Má Pinche Iker Me mataste Déjame Déjame No, no Pero espérame Espérame Deja Llego Deja Llego Va Tenemos que matarnos Al mismo Que Ponte En la mala Orillita De una trampa No Espérame ¿Sabes qué Es lo que voy a hacer? O sea Yo lo que quiero hacer Es llegar Llego Ya estoy aquí Actívalas Ah Ya ando hasta acá atrás Ahí está Ya no me da Vámonos Uy Te me da Carre Ah, no Es el nivel Final ¿Ya es el final? Sí Tengo que esperar Que me salga el arco Destruye al rey Que está por defecto La gran taza de baño Bueno, eso creo que dice A ver, vente ¿Ahí te salió? ¿Sí te salió? Vamos a ver Ese no se toalla el king Ahí está Ahí está Eso Eso es todo Eso es todo Eso me gusta escuchar Bueno Iker Muchas gracias por estar conmigo Y pues en estos dos videos Que me estresaron a mí Y eso que tenía dos chakras Está abajo Bueno Iker Nos vemos Muchas gracias a todos por ver el video Like si les gustó Suscríbanse Y Hasta la próxima Chao Chao Adiós Adiós Adiós